Profe, buenos días. ¿Se me escuchan claramente, profe? Profe, muy buenos días. ¿Cómo le da mi profe? Ya mi profe, ya. Pueden metirlo, chicos. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Buenos días, profe. Dime, corazón. Escucho. ¿Cómo están? Lo más de bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Bien, sí, señor. A ver, sí, señor. Muy bien, es una bendición que todos estemos bien con esta situación tan que arriba de la pandemia. Se agudizó mal la situación. Puedo cuidarnos mucho. ¿Y qué más que me cuentan, jóvenes? Sus buenas vidas. Trabajando, me imagino, juiciosos. ¿Sí me escuchan claramente? Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Moriluz, cómo amaneces? ¿Eres moriluz? Sí, señora. Bien, sí, señora. Gracias a Dios. Me alegra mucho escucharte nuevamente el día de hoy. Hicieron la carrera de juiciositos, claro, me imagino. Se da tarea, ¿no? Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? La chica calentada. Bien, señor. Bastante bien, gracias a Dios. Dios nos regaló otro día más de vida para aprovechar. ¿Si había tarea, no? ¿Se acuerdan? No, si dejamos tarea, no. Creo que sí, ¿cierto? No, profe, no había tarea. ¿No les había más tarea? No, lo último que habíamos hecho había sido lo de las biografías y lo de la Semana Santa. Ahí se cortó y quedamos, creo que estábamos contestando preguntitas. Ah, o sea, que se iba a decir acerca de la leyenda del rey Minos. No sé, yo no les dejaba también. Sí, hace hecho ya no nos dejó tarea. ¿No alcanzamos? ¿A con usted no alcanzamos? No, no estábamos leyendo la pregunta. Creo que 65. ¿Cuánto se cortó? No, ya nos queda más de la mitad. Nos queda más de la mitad. ¿Ustedes son muy graciosos para trabajar? ¿Cuántos son ustedes? Profe, buenos días. Buenos días, Wisse, ¿cómo amaneces? Bien, profe, gracias a Dios. Te alegra mucho. ¿Ustedes son cuántos estudiantes? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneces? Hoy en la vio con 49. 49, van 34. O sea, no les dejé tarea de ustedes ni nada, ¿no? No, profe. Pero sí les dije que les iba a dar el tema del ensayo, ¿cierto? El día de hoy. Eso sí les comenté a ustedes, ¿no? Ese, ese, ese tema del ensayo no es, pues, para uno escoger el tema. No. ¿Del ensayo que hay que entregar para el 15 de junio, profe? Sí, señora. No, yo les voy a dar el tema para que ustedes lo investiguen, porque pues, pues, no sé nada. No, pues, no me parece. Entonces, pienso que cada profesor es de, 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 pero claro que uno es, uno es autónomo en su clase, ¿no? El profesor le dice, bueno, investigue un tema referente a español o a sociales, a filosofía. Usted lo investiga igualmente. El profe se lo está escuchando muy mal. Sí, ah, le voy a apagar la cámara a ver si de pronto me escucha mejor. ¿Ya me escucha mejor? Profe. Dime. Profe. Dime. ¿Me escucho? Una preguntita, profe. Dime. ¿En el ensayo como sobre qué tema lo puede hacer uno? No, ya le voy a dar el tema. No te preocupes que ya le voy a dar el tema para que usted... ¿En el ensayo como de qué tema lo puede hacer uno? No, yo le voy a dar el tema para que usted... Dime. Todos vamos a hacer el mismo tema, profe. Sí, claro, obviamente sí. Sí, señora. Sí. Tanto los sábados como los domingos, ciclo 6, décimo y once, sí, señora. Y así de cada ciclo también van a hacer el mismo tema todos. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, con la cámara así apagada. Sí, lo escuchan bien, ¿no, jóvenes? No, los otros ciclos cada uno escoge el tema. Sí, profe. Sí, profe, está bien. No, pero yo sí le voy a dar un tema específico. Ya lo hice ayer con los de ciclo 6, 4 y 3. Sí, entonces lo voy a hacer también el día de hoy con ustedes también. También me toca las mismas clases. Los 6, ciclo 3, ciclo 4. Sí. Esperamos que ingresen más estudiantes porque ya vamos a hablar de 40. Si entonces les voy a dar el tema, ustedes tienen que le salir una hojita. Solamente entregan solamente una hoja de ensayo. No les está pidiendo. Profesor, le sigue escuchando un poquito mal. Muy bien. Esa cámara es micrófona, a ver. ¿Ya me escucha mejor? Sí. Sí. ¿Ya me escucha mejor, jóvenes? Sí. ¿O todavía seguimos con lo mismo? ¿Ya me escucha mejor, sí? Sí, profe, ya. Sí, profe, ya. Sí, ah, bueno. Sí, ya. Sí, esperemos que ingresen los demás estudiantes y les voy a dar el tema para que lo vayamos investigando desde ahora, para que después de pronto no tengan inconvenientes, ¿no? Que fue que nos dio una clase anterior y tocaban entregarla hace ocho días. Sí, las excusas que sacamos siempre los colombianos, como buenos excusitas que somos, ¿no? Sí, para todos sacamos el curso. Profesor, ¿tú nos das el tema del ensayo? Sí, señora. Ahora te que les voy a dar el... Estoy esperando que ingresen los demás estudiantes. Ya van 39 estudiantes. Para darles el tema y que ustedes lo trabajen, lo elaboren. Ok. Quiero que ustedes trabajen ese temita, lo debo a mano. No quiero que... Quiero que... Record IP, CopyPage, toda esa cuestión que ustedes saben más que sobra. Se manejan muy bien estos medios electrónicos. Quiero que mi trabajo lo hagan a mano, con buena letra, buena ortografía, ¿sí? Que es mejor que no empiecen ahí. Yo sé que ustedes tienen mucho trabajo y todo, pero se les da con antelación el tema para que ustedes lo vayan trabajando poco a poco. Cuando tengan tiempo libre, tiempo disponible, y lo vayan trabajando, ¿sí? ¿Sí está claro, jóvenes, que es a mano el trabajo que toca entregar? Sí, profesor. Sí, señora. En caso de que tengan que enviar el trabajo, pues fácilmente lo escanean y lo envían. Obviamente tocará hacerlo así, ¿no? En caso de que por esta cuestión de la pandemia no sabemos cómo vaya más adelante. No, pero tiene letras muy feas. No, mamita, no interesa la letra. Trata de hacer la letra bonita. Nadie me entiende ni yo. ¿Cómo se lo mandamos al correo de la institución o al correo suyo? No, ahí vamos mirando, dependiendo de cómo se vaya agudizando esta situación de la pandemia. Por eso te digo, ¿sí? Si te toca enviarlo, pues ustedes lo escanean y lo envían. Obviamente, sí. Si tenemos la letra un poquito fea, no tiene, no interesa la letra. Traten de hacerla bien bonita la letra. Tener un poquito más de cariño. Que la ortografía está pésima, pues buscan una ortografía. Si es con B larga, con B pequeña, si es con H, si es con J. Eso no creo que tenga ningún inconveniente con eso, ¿sí, jóvenes? Lo que quiero es que ustedes lean el tema bien y saquen un resumen o una idea general. En la hoja. Dime, corazón. Dime. Te escucho, Liliana. ¿Qué? Mire, y yo escribo mayúscula. Eso no me afecta. ¿Todo mayúscula? Ajá, yo escribo todo mayúscula. No, no te preocupes. No tengo ningún inconveniente. Entonces, que entregues ese ensayo bien hechecito. Yo quiero que ustedes lean. Y luego ustedes saquen un resumen, una conclusión general. Dime. ¿Qué es la última generación? O tienen por ahí una, tan amable, podemos silenciar el micrófono. Si me pueden colaborar, jóvenes, gracias. Y yo quiero mi trabajo que me lo hagan a mano, bien hechecito, con buena letra, buena ortografía, algo bien hecho. No quiero que ustedes pongan a cortar y pegar y copiar. Todas esas cuestiones que ustedes saben hacer, no quiero. Si quieren que ustedes hagan un buen resumen, esa que una es de generar sus propias conclusiones y la plasmen en la hoja y luego la envíen o la entreguen. Ahí vamos mirando cómo se va a hacer ese proceso de entrega. Ahí los cotidianos nos van diciendo poco a poco qué es lo que tenemos que hacer. El tema, ustedes vamos a copiar el tema. ¿Qué es el humanismo? ¿Qué es el humanismo? Profesor, se lo escuchó muy entre recortado. Ya me escuchaste. ¿Qué es el humanismo? Eso es lo que tenemos que investigar. ¿Qué es el humanismo? ¿Y qué transformaciones ha tenido? ¿Qué es el humanismo? ¿Y qué transformaciones ha tenido? Sí, profe, está bien. Muy amable mi profe, pero da colaboración. ¿Qué es el humanismo y qué transformaciones ha tenido? Ese es el tema de ustedes que tenemos que trabajar. ¿Sí? Una vez copiemos la tarea que tienen que ustedes traer. Profesor, una pregunta. Dime, corazón. ¿Ese es el tema con que tenemos que trabajar para el ensayo? Sí, señora. Ese es el tema del ensayo, ¿cómo no? Que tienen que entregar el 15 de junio, ¿cierto? Entonces, para que lo vayan elaborando de una vez, vayan investigando, vayan leyendo y hagan un buen ensayo. O sea, el día primordial, ¿no? Hagan un excelente ensayo y lo puedan entregar. ¿También es de una hojita? Sí, señora, todos los ensayos son de una hojita. Sí, señora, no es mucho tampoco. Una hojita y plasmas todas tus ideas que tengas con referencia. No, creo que es una hoja o una página. ¿Una sola hojita? Puede ser una hojita tamaño carta, tamaño oficio. Ustedes miran cómo la van a entregar, ¿sí? Entonces, copiamos una de las tareas, investigar acerca de los siguientes seres mitológicos. Vamos a investigar acerca de los siguientes seres mitológicos. Atenea. Poseidón. Voy a repetir nuevamente. Atenea. Poseidón. Zeus, con Z, la primera de la siguiente, con S. Sí, profe. Atenea. Poseidón. Zeus. Afrodita. Afrodita y Cíclopes. Ambas, la primera con C. Cíclopes. Entonces, para de una vez copiar la tarea para no estar después parando ahí y meternos en las preguntas y no parar. Si está claro todo lo que les dije anterior, hay preguntas, jóvenes, o hay dudas. Escucho. Si está claro el tema. Ofe, me hace un favor. Dime, Luis. Que la repite, que no la alcancé a copiar toda. Me hace un favor. Atenea. Compañeres. Atenea, Poseidón, Zeus. Con Z, no la primera. Afrodita. Afrodita y Cíclopes, con C, la primera. Entonces, vamos a investigar la biografía de estos seres mitológicos. Para la siguiente clase, ¿no? Para hoy en ocho y el siguiente domingo, ¿no? Si está claro la tarea, el ensayo joven, sí. Sí, profe. Bueno, vamos a hablar acerca de la leyenda del rey Minos. Resulta que el rey Minos fue un gobernante de Grecia, un excelente gobernante, cuenta la leyenda de que fue una persona, que fue una persona muy íntegra en sus cosas. Sí, él era una persona muy justa, con el punto de ver inconvenientes con los pobladores, le era demasiado justo. También se cuenta que fue el hijo de Zeus y de Europa, ¿sí? Y entonces, Zeus, para conquistar a Europa, se tuvo que transformar en un animal, un ser. Se transformó en un toro, ¿sí? Para conquistarla a ella. Se cuenta la historia que la llevó, la bella viajó mucho con él, encima del lomo de él. Viajó, atravesó mares, montañas, ríos, hasta llegar a Creta, que era como una especie de una montaña. En esta montaña, se cuenta la historia de que vivió nueve años con él. En esos nueve años tuvo tres hijos llamados, Radamantus, Sarperón y Minos. Sí, que es nuestra ley, donde nos vamos a enfocar es con Minos, básicamente. Bueno, vivieron bastante tiempo en este sitio, cuando Zeus ya tuvo que irse, básicamente. Se fue para el Monte de los Olivos, pero le dejó a ella tres armas para que se defendiera. Ustedes saben que están leyendas ahí. Hablan mucho de los dragones de fuego y de estas cuestiones que habían. Entonces, para que, en caso de que le sucediera algo a ella, o evitar que le sucediera algo a ella, le dejó tres armas, que fueron el arco, la flecha. Le dejó un perro, un perro guardián llamado Lele Pus. También le dejó... Buenos días, ¿cómo estás? Yo creo que es que tuve un inconveniente con el internet. Hasta ahorita me pude conectar. ¿Será que me puede adelantar un poquito del tema del día de hoy? Estamos hablando del tema. Estamos hablando de la leyenda del rey Minos. ¿Sí? Al final... Listo, profe, muchas gracias. Al final, si me recuerdas, al final, casi terminando, y te doy el tema del ensayo, y la tarea que es investigar cinco seres mitológicos. Entonces, tú me recuerdas, ¿sí? ¿Están amables? Antes de terminar la clase, para ver cinco minutos. O que algún compañero le pueda decir que lo toca. ¿Sí? Entonces, básicamente... Eso queda grabado, profe. Sí, además las casas quedan grabadas, ¿cierto? Están ahí en el chat también, están ahí todo apuntado. En el chat está todo anotado, que la mujer está amablemente... Ahí creo que ahí les anotó. Profe, muy amable. Muchísimas gracias. ¿De dónde vamos? Ya me perdí el tema. Tuvo tres hijos, ¿cierto? De Europa, llamado Radamantus, Sarperón y Minos, que es donde nos vamos a sentar con Minos, ¿cierto? Estamos diciendo que luego Zeus tuvo que irse para el Monte de los Olivos y le dejó allá tres armas con las cuales tenía que defenderse de tantas cuestiones que había de muchas personas medeceres que atacaban a la gente, que se la comían. En esa época había muchas cosas extrañas, ¿cierto? Entonces había mucho que le dejó el perro, le dejó el perro llamado Lelepus y le dejó el arco, la flecha y también le dejó un ser mitológico llamado Talos, ¿sí? Que también la defendía, que era una persona, un grande, fuerte, que la defendió muchísimo. El nombre de Minos significa gobernador o rey, ¿cierto? Él gobernó Conos y permaneció en contacto directo con su padre Zeus. Cuenta la leyenda que tenía como especie de un socamón, un laberinto, en el cual él iba a escuchar las enseñanzas que le daba Zeus con referente a cómo mejorar y cómo gobernar Creta, ¿sí? También se cuenta que construyó un armamento, construyó un armamento bastante fuerte, logró expandir Creta por todo el Mediterráneo, ¿sí? Y fue un excelente rey. También se cuenta que hubo otro Minos, pero es que este Minos si no era realmente bueno, si no era lo contrario del anterior. No era muy bueno, el otro era muy malo, hizo cosas muy feas. Entonces, se cuenta que los niños más pequeños se los lanzaba al Minotauro, que era un animal con mitad toro y mitad ser humano. Cuenta la leyenda que le mandaba también las personas que cometían delitos y todos los mandaba allá. O sea, era una persona totalmente mala, muy opuesto al Minos uno, podemos decirlo, Minos primero y este Minos dos, ¿cierto? Entonces, básicamente, esa es la leyenda del rey Minos, ¿sí? Bien, ¿han escuchado ustedes acerca de otra leyenda que no sea de Grecia? Que nos contaban nuestros abuelos de la leyenda, de los mitos, ¿cierto? ¿Qué han escuchado ustedes de los mitos? Quiero escuchar a unas dos personas. Porque hay muchas leyendas, porque si hay algo en el Tolima, ¿cierto? En Valledupar, la leyenda de la sirena, de la llorona, de la patasola, del jinete sin cabeza, ¿cierto? O sea, hay muchas leyendas que son como la cultura de nosotros, como un legado cultural que nos han dejado nosotros, ¿cierto? De estas leyendas. Yo también he escuchado mucho la leyenda de los duendes. Dicen que los duendes. También la mula de Fique. La mula de Fique, ¿sí en qué consiste más o menos? Esa es una mula. Es como una mula que se le presenta a los hombres borrachos en la noche, en la madrugada, y les da una trilla y los manda por la casa ocho días casi en cama. Yo creo que es santo remedio, ¿no? Yo también he escuchado esa leyenda, pero yo la conozco como La Tunda. Ah, qué diferente nombre. Sí. Sí. Precisamente yo tengo un tío que él duró un tiempo viviendo en el campo y pues a mi tío le gusta tomar mucho. Entonces me acordó tanto que pues él me contaba, bueno, nos contaba a nosotros que digamos pues él, a lo que ya se sentía muy borracho y se iba para la casa, como en el campo pues las casas quedan como un poquito retiradas, ¿no? Uy, bastante. Entonces él tenía que coger camino por trocha. Sí. Entonces él me decía que él iba en el camino cuando de un momento a otro lo cogía a la tunda y lo hacía ver como visiones. Porque él me dijo que él nos contaba que en algún momento él apareció, o sea, él estaba por el camino y en algún momento de repente apareció como acostado entre un abismo de para abajo y un abismo de para arriba. Entonces él no se podía mover ni nada por lo que ese espíritu como que hace que vea como esas visiones. Entonces yo también escuché como esa esa, eso, mejor dicho. Y él siguió tomando. Él siguió tomando. Él siguió tomando. Él siguió tomando. Aludió contra el suelo sentía que la cola del animal le pegaba y lo tiró por allá cerca de una casa que había por ahí. Y duró ocho días casi y le tocó llamar por allá. Fueron a llamar a mi mamá y llevarlo y duró harto, harto malo como ocho días. Y a un tío le pasó lo mismo. Sí, pero eso y no, pero ya no se volvió a hablar de eso. Yo creo que es como la importancia que se le da. Cierto, sí, claro, lógico. Pero de todas maneras eso es como tan bonito uno ponerse a contar esas historias, ¿cierto? Eso es muy llamativo, ¿no? Y que le haya pasado pues más, uno da como más credibilidad a una persona que le haya pasado esas historias. Que uno pues se remite a leer, a leer. Pero sí es muy chévere que te han vivido esa experiencia que realmente sí existen esas cosas, ¿no? Y la historia del duende que dice que el duende sin Bogotá sí existe. Profe, póngale cuidado que precisamente mi mamá también me contaba que ella duró un tiempo viviendo en el campo también y ella me decía que un duende se le aparecía a veces y la perseguía. Y ella cuando se devolvió para Bogotá ella a veces me decía que también el duende como que le hacía como pues no males sino que digamos aparecía como con enredos en el pelo. o me acuerdo tanto que la verdad no sé si era el duende o si era otra cosa pero me acuerdo tanto que un día estábamos haciendo oficio con mi mamá y pues nosotros teníamos el equipo prendido escuchando música. Y me acuerdo tanto que yo mismo vi como el equipo se le bajaba el sonido el volumen y yo le digo mami ese es el duende creo y ella o sea como eso uno ya como que se acostumbra a esas cosas no sé ella me decía ah sí mi hijo déjelo tranquilo o cosas así también me acuerdo tanto que también mi mamá me decía que a veces se le aparecía como en sueños ella me decía que era como era como era un niño era un niño mono vestido de blanco todo de blanco y me acuerdo tanto que mi mamá siempre me decía que que ese duende o ese niño a ella la perseguía por pues no sé de pronto se le mi mamá se le parecía como alguien conocido o alguien conocía algo así creo que mi mamá me contaba entonces pues no sé de pronto para esas cosas yo sí creo un poco claro sí habíamos vivido sí carne de pruebas viven las leyendas y ahorita actualmente no se le ha vuelto a parecer a ella no no pues la verdad es que esto hace hace más de un año y medio pues mi mamá falleció entonces ya no pues ya no no pasa nada de eso sí está muy reciente sí señora entonces pues me acordé de eso claro obviamente ah bueno gracias por tu intervención joven mi mamá está muy bien que participé me encanta que me que participen en la clase la clase de ustedes ustedes pueden participar muy bien entonces si quedó claro acerca de los mitos y las leyendas jóvenes alguna pregunta para remitirnos a nuestras preguntitas nuestro módulo si quedó clara leyenda del rey minos sí profe ah bueno muy bien me alegra mucho vamos en la sesenta y qué sesenta y cinco sesenta y cinco sesenta y cinco sesenta y cinco hay que nos puede leer la sesenta y cinco rápidamente la leo profe Wilson siempre qué pena con Wilson Dios mío no tranquila no que no me estás mirando no tranquila lo hago con gusto profe me siento feliz que usted nos dé la oportunidad de poder leer ay bueno listo está tan amable gracias profe como argumento a favor del vegetarismo una persona afirma que consumir carne es nocivo para los humanos porque el animal del cual se obtiene esta sufre en el proceso y esto produce energías negativas que se transmiten al consumidor y perjudican su salud otra persona igualmente a favor del vegetarismo sostiene que el consumo de productos de origen animal es un acto amoral en la medida en que resulta del abuso e insensibilidad del ser humano ante los demás seres vivos cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentadas no es correcta a son similares porque ambas van en contra del consumo de carne b son complementarias porque ambas promueven el vegetarismo cuando argumentan la obligación de proteger a los animales c son diferentes porque la primera aboga por la salud del ser humano y la segunda por el bienestar de los animales d son disimiles porque la primera se centra en cómo el animal afecta al ser humano y la segunda en cómo el ser humano afecta al animal yo tengo la c profe la serie nos están hablando acerca de qué nos están preguntando ahí que la gente tiene que volverse vegetariana cierto lástima que no fuéramos nosotros todo el mundo no fuéramos vegetariano porque los animales también sufren mucho bastante cierto yo tengo la B profe tengo la 65 profe una pregunta dime digamos si se supone que nosotros también somos como animales y pues podemos comer carne y eso los animales también o sea cazan ellos cazan para comer carne así recrudamente eso también es súper violento no todos los animales cazan pero es que los animales no son seres racionales como nosotros no de la vida si somos vegetarianos somos carnívoros cierto ellos cazan por instinto y por supervivencia básicamente ¿me entiendes? pero nosotros también nosotros somos supuestamente somos seres racionales ¿no? no yo creo que no lo que queremos que hacer cierto si queremos consumir el ser humano es codicioso y ambicioso por sí mismo por eso estamos encima de todo el reino exactamente los animales ellos cazan es por supervivencia porque si no cazan se pueden morir de hambre entonces no piensan no analizan sino ellos tienen que hacerlo ¿me entiendes? se no analizan nada son seres irracionables básicamente ¿me entiendes? pero si tú no comes también te mueres pero 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 yo no puedo volver vegetariana imagínate si uno volviendo vegetariana pues el organismo le cambia muchas cosas ¿no? ser vegetariana es un privilegio no todos podemos porque ¿tú eres vegetariana? no no señora no tiene pero es un proceso un poquito largo pero sería bueno sería bueno vegetariana también por proteger el medio ambiente también ¿cierto? y también porque los animales también tienen derecho también a tener una vida como nosotros a disfrutar de esta vida que nosotros le hemos quitado ese derecho a los animales ¿cierto? pero las plantas también tienen vida y ellas también merecen vivir las plantas tienen vida también merecen vivir correcto ellas también merecen vivir pero es no la suficiencia no me las minorice profe por favor que yo quiero a mi patica y a mi gata por igual dime profe pero mira que no sé yo conocía hace un tiempo la historia de una señora que tenía una hija que estaba en la policía una muchacha tenía 26 años y ella nunca había consumido carne y ella le dio una enfermedad que en este momento no recuerdo y los médicos le dijeron que eso había pasado porque a ella le había hecho falta una vitamina que solamente la encontraba en las carnes entonces el médico supito que por eso a uno le han colocado conmillos que porque uno necesita pues no obviamente todo el tiempo las 24 pero uno necesita de vez en cuando consumir carne lo que pasa es que como la carne tiene proteínas yo quería aportar algo también profe lo que pasa es que pues pienso yo que nosotros hemos sido carnívoros nosotros somos carnívoros por naturaleza porque si antes de que no sé de que existiera de que existiera la sociedad y todo eso cuando éramos los demás animales que ser humanos por decirlo así nosotros exacto nosotros que decíamos para poder sobrevivir pues cazar cazar animales para poder sobrevivir entonces y también nosotros también nosotros necesitamos las vitaminas y las proteínas de las carnes porque pues así como dijo la compañera entonces uno por falta de esas vitaminas uno se puede enfermar también obviamente yo sé que yo sé que hay gente que se sobrepasa ¿no? porque cazan por cazar y pues la verdad no estoy en contra de eso digamos de que destruyan la naturaleza y de que les dañe no sé los hogares a los animales ¿no? pero también pienso que es necesario comer carnes porque no sé nosotros somos carnívoros por naturaleza igual están acabando con el hábito de los animales están tratando a todos los animales a vivir en la ciudad están matando masacrando los hacen por maldad es terrible igual el que el sacrificio hacía a los animales para alimentar al hombre ha existido desde pongámosle un ejemplo desde Jesucristo porque él fue y pescó para alimentar a los seguidores que tenía al borde del río y pues obviamente al uno pescar y sacar un animal del agua pues ya lo está sacrificando porque lo está matando entonces es como una cadena que viene bueno que si no está uno a favor como al maltrato al animal que lo hacen sufrir tanto para matarlo eso del toreo pues tampoco no estoy de acuerdo que la gente se divierta gozando del sufrimiento de un animal en esa casa también había sobrepoblación de animales de muchos animales también es necesaria la caza obviamente de alguna manera más moderada ciclo ecológico que hay pero sí al igual la ganadería es lo que tiene más jodido pues el país bueno aquí con referente a la pregunta bueno todas respuestas de ustedes esas intervenciones son muy valederas tienen toda la razón sí señor tenemos que consumir carne pero de una forma desmedida como se está haciendo ¿cierto? porque muchas veces animales por ejemplo los pollitos pequeñitos los matan no les sirve la industria los asesinan todos los animalitos o sea que no hay una forma irracional de matar a estos animales sino brutalmente que lo hacen ¿sí? este producto tiene que de pronto de que mirar de que otra forma otros métodos no tan crueles para matar masacar a estos animales que están terribles y nosotros no lo vemos afortunadamente nosotros solamente cumplimos con la carne decir bueno debe de una libra de carne no sabemos ese proceso de esa carne que ha tenido que golpes ha tenido ¿sí? entonces de todas maneras ese proceso es un poco cruel me parece a mí ¿no? entonces las 65 cosas de la respuesta nos están preguntando acá de que ambas formas yo contesté la B que son similares a que sufre el animal de todas maneras ¿cierto? entonces la respuesta es la E son similares porque ambas van en contra del consumo de carne sí tengo la respuesta en la A 66 ¿quién está trabajando por favor no me Wilson que pena con Wilson si está la Vale Wilson no tranquila los habitantes de un barrio de clase media se oponen a que se construyan en este viviendas de interés social afirman que las personas de escasos recursos económicos que se beneficiarían con estas viviendas representarían un peligro para la seguridad de los habitantes actuales del barrio señalan que las zonas más pobres de la ciudad son también las más inseguras y argumentan que esto prueba que una persona de escasos recursos tiene una probabilidad más alta de ser un delincuente que una persona acomodada de los siguientes enunciados ¿cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media? A quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de esta zona B entre los delincuentes nunca hay personas de escasos recursos pues todos son adinerados precisamente gracias a sus actividades delictivas C los delincuentes que habitan en las zonas más pobres de la ciudad dejarían de violar la ley si contaran con mejores condiciones de vida D hay casos en que la pobreza y la falta de oportunidades llevan a una persona en un momento de desesperación a cometer un delito yo tengo la C profe yo tengo la D profe la D yo tengo la C profe la D yo tengo la D yo tengo la A yo tengo la A yo tengo la A porque crece la inseguridad cierto crece todo yo creería que es la C profe porque digamos los delincuentes o bueno las personas que roban y eso es porque pues obviamente no tienen un trabajo estable o no no tienen las capacidades entonces entonces yo yo creería profe que si de pronto el gobierno ayudara más a esas personas bajaría mucho la el porcentaje de delincuencia porque ya tendrían que comer y no y pues no robarían ni nada de eso pues pienso yo claro es más grande que el gobierno de pronto le genere trabajo cierto en vez de dar tantos bonos gratis que la gente está feliz pero claro que con esta pandemia pues pues es una ayuda ¿no? es como pero de todas maneras la gente no quiere ir a trabajar porque como ya están regalando bonos de 160 180 la gente ¿para qué va a trabajar? y los mercados y los mercados que están dando entonces la gente ya está viendo esto muy lucrativo ¿no? la pandemia profe los colombianos siempre dime yo estaría de acuerdo con el gobierno pero no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno sino mejor que el gobierno ayudara en la en la educación y en la medicina pero tampoco regaladas pero sí regaladas porque la gente se acostumbra a ser floja todo regalado también eso es malo ¿no? que creen ahorita ahorita con esos subsidios la gente ya no trabaja ya no trabaja si entre más hijos tenga pues el subsidio es mayor ¿no? tiene seis cinco hijos pues le van a dar mayor subsidio por cada niño le dan un mercado si imagínate entonces ¿cuál será la respuesta según ustedes la dijeron? yo tengo la C pues profe yo creería que o sea está entre la C y la D exactamente sí la C y la D yo creería yo creería que sería mejor la C porque en la D dice que en la D dice esto qué pena dice que la C